Gracias Rocío. Bueno, ha llegado el día. En menos de ocho horas podría declararse la independencia en Cataluña. La situación tiene consecuencias políticas, judiciales, económicas y también sociales. Estamos con Sabir Coler, que es catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de la Vida. Muy buenos días, Sabir. Bueno, una cosa está clara, que ocurra lo que ocurra, hay una fractura en la sociedad que es ya evidente. Más evidente que nunca, quizá. Sí, es una fractura que ha existido desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha manifestado. Es como si un volcán sacara su lava de dentro de la Tierra, ¿no? Y ahora se ha visto esa fractura y está ahí. Es una cosa inevitable. Se ha venido fraguando desde hace mucho tiempo y está ahí. Lo que sí que es verdad es que esa fractura es evidente ahora mucho más porque se ha roto la espiral del silencio que existía. La espiral del silencio es un término que utilizamos los científicos sociales, que hace referencia a que un grupo más o menos numeroso se mantiene callado frente a la presión y al empuje de otro grupo, digamos, hegemónico, más numeroso o más fuerte o más vocinglero. Entonces, esa espiral del silencio se ha roto y ha aparecido, francamente, esa fractura, como se vio en la manifestación del otro día, donde había gente que decía, oiga, mire, no, es que aquí lo que hay es mucha diversidad, mucha pluralidad. No es cierto que somos un solo pueblo, que vamos todos unidos en la misma dirección, sino que hay opiniones diversas. Lo que ha ocurrido siempre, solamente que ahora se ha manifestado. Ya ha habido mucha gente que ha salido a la calle a manifestarse y a decir, aquí estoy yo. Porque quizá ha llegado un momento en el que ven como posible que lo que tanto se temía pudiera ocurrir. Esa mayoría que ha estado silenciada, ahora sí se ve con la necesidad de tener que decir, aquí estoy yo y yo no quiero esto. Efectivamente, yo creo que ha habido un poquito de, bueno, un poquito, un mucho de dejadez y un poco de inconsciencia también, en el sentido de que hace dos años o tres años nadie pensaba, absolutamente nadie pensaba que íbamos a llegar a donde estamos hoy. Nadie se lo pensaba. Y como nadie se lo pensaba, nadie daba crédito a que esto iba a ocurrir, nadie puso, a pesar de los avisos de algunos, nadie puso los medios para que no se siguiera por el camino que se ha seguido. Entonces, ahora, en el último momento, en el último minuto, es cuando han empezado a funcionar, a ocurrir ciertas reacciones, no solamente de la sociedad civil, sino también de las empresas, y eso es una parte muy importante. ¿Qué hace que ese mensaje nacionalista cale? En una sociedad avanzada, en una sociedad culta, en una sociedad inteligente, llegan a creerse ese mensaje romántico de una Cataluña libre, una Cataluña mejor, si está fuera de España. Bueno, ahí se combinan muchos factores. Un factor de ingenuidad de la gente que quiere creer ese mensaje, por otro lado, de la seguridad con la que se plasman ciertas ideas, de que, bueno, pues aunque seamos independientes, no vamos a salir de Europa. Todo el mundo sabía que eso no era cierto, pero la gente se lo terminó creyendo, o no le daba mucha importancia. Todo ello revestido con pseudodatos, o medias verdades acerca de lo que puede ocurrir y de la situación actual, como por ejemplo... ¿Manipulación? Bueno, vamos a llamarle así también, si se quiere. No necesariamente manipulación, pero decir una media verdad. Por ejemplo, lo de recurrir al derecho internacional, decir, no, es que el derecho internacional avala esta posición. Cuando todo el mundo sabe, al menos los expertos lo saben, que el derecho internacional no avala la situación de Cataluña, sino que se refiere, los referéndums de autodeterminación hacen referencia a casos muy concretos, estados coloniales, con una opresión tremenda, etc., no en democracias. Entonces, claro, el hecho de ir contando estas medio cosas, todo el tema de las balanzas fiscales en Alemania, por ejemplo, que se ha demostrado como una, gracias a Josep Borrell, no gracias al gobierno, sino a Josep Borrell, se ha demostrado que era una falacia. Claro, pues todo este conjunto de medias verdades, entre una población, entre medio desinformada, medio proclive a creer aquello que le dicen sus autoridades y tal, pues yo creo que ha combinado todo ello una situación, ajena a una situación en la que, bueno, pues mucha gente ha creído ese discurso, apoyado además por personas de referencia internacional que han entrado en ese juego. Veíamos a Julian Assange, en fin, a Noam Chomsky y a otro tipo de personas, profesores prestigiosísimos en universidades estadounidenses, muchos de ellos catalanes, etc. Pues claro, todo ello ha coincidido en que, pues bueno, una buena parte de la población se ha creído algunas de estas cosas, pero es que ha ocurrido, eso ha ocurrido en muchas otras partes del globo terráqueo a lo largo de la historia de la humanidad. Los profesores han tenido un peso muy importante en todo lo que está ocurriendo, ahora que lo saca a colación, hay muchos catalanes que viven, que se sienten españoles y viven en Cataluña y están denunciando precisamente lo que lleva pasando mucho tiempo en las escuelas. No sé si las escuelas se pueden considerar un germen de nacionalistas a estas alturas en Cataluña. Bueno, siempre lo ha sido, uno de los instrumentos básicos de todo nacionalismo, ya sea nacionalismo periférico, sin Estado, ya sea nacionalismo de Estado, ha sido la escuela, la escuela puede convertirse en un centro de adoctrinamiento y ciertamente se ha utilizado, se utilizó en Francia, en la Tercera República, se ha utilizado en Cataluña, en la democracia y se utilizó durante el franquismo en España, en fin, es un instrumento básico de nacionalización o de construcción de la nación. Lo bueno es que las escuelas son también instrumentos de construcción de ciudadanía y quizás sea por ahí por donde haya que ir, no tanto por construir naciones, sino por construir ciudadanos. Pero es verdad que ha quedado muy en evidencia, sobre todo al hilo de este desafío, por ejemplo, el día de la consulta del referéndum, cómo desde muchos centros educativos llegaron a dar simbólicamente las llaves a Carlos Puigdemont para que se abrieran esos centros y se pudiera votar. O sea, que es una señalización muy clara, ¿no?, de que la comunidad educativa estaba por el independentismo. Una buena parte de la comunidad educativa universitaria sí que ha mostrado su inclinación. Hemos oído casos y hemos visto casos en la prensa de profesores que recriminaban a unos niños, a unos adolescentes que recriminaban que sus padres hubieran pegado. Eso no... Los padres guardacidiles. Sí, los padres guardacidiles. Puede que sean casos aislados, no digo yo que eso sea generalizado. Puede que sean casos aislados, pero cuando tú encuentras estos síntomas, quiere decir que algo de enfermo hay en esa situación. ¿Somos muy viscerales? Excesivamente. Excesivamente. Y todo hacía suponer que una sociedad como la catalana, por ejemplo, que siempre se ha caracterizado por lo que denominaban aquello el dilema entre el señ y la raucha, ¿no?, la sensatez y, digamos, la algarabía, ¿no?, la locura, el señ siempre imperaba, ¿no?, la razonabilidad, siempre imperaba la sensatez. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues que efectivamente es una sociedad como muchas otras en las que las emociones y la visceralidad han salido, han salido a la calle y ha conseguido radicalizarse. Y déjeme que le diga una cosa. En política, cuando las emociones intervienen, la razón se va. Y cuando no hay razones, la política es imposible. Lo único que hay son emociones. Y con emociones uno no puede construir, uno no puede llegar a acuerdos, uno no puede negociar. Es muy, muy, muy difícil porque se trata de emociones. Necesitas otro tipo de tratamiento, no un tratamiento político. Claro, pero para eso ahora tenemos que bajar varios peldaños, ¿no?, porque nos hemos situado precisamente en ese escalón de las emociones. Esta tarde la Asamblea Nacional Catalana ha llamado a la ciudadanía a rodear el Parlamento, no parece precisamente que lo que vaya a ocurrir, esperemos que no llegue a mayores, pero no parece que esté imperando el sentido común en todas estas decisiones. Bueno, el Parlamento ya estuvo rodeado hace unos años, recuerdo, y algunos diputados salieron mal parados. Creo que hasta el presidente tuvo que, el presidente de Cataluña además, tuvo que huir en helicóptero o llegar en helicóptero, no recuerdo exactamente. O sea, hay precedentes, pero con unas consecuencias nefastas. Pero efectivamente, esto es como un soufflé que ha ido subiendo, ido subiendo, ido subiendo, y ahora, para que las cosas se normalicen, debería de bajar si todos queremos que se rebaje, porque ese es el gran problema. Es que a lo mejor hoy aparece en la prensa un informe incautado a un detenido o imputado del equipo de Uriol Junqueras, donde plantea una hoja de ruta, cuarenta y tantos folios, donde explica claramente cuál es la estrategia que se tiene que seguir. Y una parte de esa estrategia, y por lo que parece ese informe tiene visos de veracidad porque se ha ido cumpliendo paso a paso, una de las partes de esa estrategia es la movilización social, la agitación social. Eso implica remover emociones, sacar a la gente a la calle. Esto es un tanto peligroso. Tenemos antecedentes en otros sitios. Es un tanto peligroso porque muchas veces estas emociones son incontroladas. Y controlar esa situación en la que lo que me obliga o me conduce a mí a actuar es lo que tengo a flor de piel, es lo más contrario a la razón. Y esto es muy difícil de llevar y es muy difícil de controlar. Y lo que me imagino que va a ocurrir es una gran presión sobre el Parlamento para que se termine haciendo lo que los organizadores esperan, que es la declaración unilateral de independencia. Vamos a ver si eso ocurre o no ocurre, pero en principio yo creo que el objetivo es ese. Claro, Carles Puigdemont está ahora mismo en una encrucijada. Se debate entre seguir adelante, que es lo que le piden además sus socios, los antisistemas de la CUP, lo que le está pidiendo también toda la gente a la que él mismo ha sacado a la calle, pero por otro lado sabe que se enfrenta a consecuencias judiciales importantes. Bueno, a Carles Puigdemont le puede ocurrir la frase que le atribuyen a Franco, que no sé si es cierta o no, que decía españoles, hace unos años estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un paso adelante. Pues a Carles Puigdemont le puede ocurrir una cosa parecida, que dé un paso adelante y caiga realmente en el abismo. Y eso sí que tiene consecuencias impredecibles. No impredecibles, porque sabemos cuáles son. Que Cataluña se va fuera de Europa, que el PIB va a decrecer, que las empresas empezarán a marchar, que aumentará el paro, al menos durante un periodo largo de tiempo, que habrá muchísimo más conflicto entre la gente, que la gente sufrirá internamente. O sea, el otro día tenía yo una conversación con una persona cuyo nombre no voy a revelar, que me decía, claro, yo soy funcionario, llegará un momento en que a mí me obligarán a elegir a quién le pago los impuestos. Y qué ocurre si yo decido pagar los impuestos al Estado y me revelo contra pagar los impuestos. ¿Qué me van a la hacienda catalana? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me va a ocurrir? Claro, estas son decisiones muy graves que se trasladan a la ciudadanía que no tiene por qué sufrir estas consecuencias de los objetivos políticos de un grupo de personas que pueden ser todos los legítimos que queramos, pero que están manejados de una manera que están fuera de los cauces democráticos. Y eso hace sufrir mucho a las personas. Tanto es así que leemos noticias continuamente de familias, o menos voy a decir desgarradas, pero sí de familias enfrentadas, de amigos que dejan de hablarse, de discusiones violentas, en las familias, en las casas, en los bares, en los puestos de trabajo, de gente que en los bares habla bajito para que no le escuchen los demás lo que tiene que decir por si las moscas. Claro, estas son situaciones que, mire, esto no es vivir en una democracia, esto no es vivir en una situación de libertad, esto no es vivir en un sitio plural donde uno pueda sentirse a gusto independientemente de las ideas que tenga. Esto es una presión muy fuerte sobre la ciudadanía. Y probablemente para los que están, digamos, ocupando una posición hegemónica en esta situación, digamos los independentistas que ocupan ciertamente una posición hegemónica, pues para ellos es normal, porque pueden expresarse libremente, pero para mucha gente es muy difícil abrir la boca. Por eso, esta manifestación del domingo pasado tuvo tantísima importancia, no solamente esta en Barcelona, sino todas las que hubo el sábado también, en todos los ayuntamientos de las principales ciudades de España, de gente vestida de blanco pidiendo que dialoguen, que hablen, por lo menos. No se sabe demasiado bien sobre qué. Un iniciativa social, además que no estaba abanderada por ninguna formación política. Eso es lo que le da muchísimo más valor, que fue un grupo de amigos que estaban reunidos, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y bum, 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 empezó a extenderse por toda la ciudadanía, por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales, y terminó en lo que terminó. Claro, eso nos da cierta esperanza de que la sociedad española, incluso la catalana incluida, pues es una sociedad vibrante, que en momentos determinados es capaz de decir, oye, vamos a ver qué estáis haciendo. No, y es una llamada de atención a los políticos actuales, para decirles, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿A dónde nos estáis llevando? ¿Por qué no hacéis vuestro trabajo? ¿Entienden esa visceralidad de la que hablábamos de la sociedad, que ahora desde muchos ámbitos de la sociedad se esté llamando al boicot a los productos catalanes? Bueno, eso forma parte de la visceralidad. Yo, personalmente, no soy amigo de boicotear nada, entre otras cosas porque, mire, el Cava catalán, por ejemplo, que es uno de los productos boicoteados, pues, si no me equivoco mal, el corcho proviene de Extremadura, el vidrio se produce en algunas otras regiones. En realidad no estás boicoteando al Cava catalán, estás boicoteando muchas otras cosas. Entonces, quizá estos boicots, bueno, pues puede que haya gente que le resulte conveniente o que se sienta más feliz haciéndolo. Yo, personalmente, no lo veo. ¿Su sensación para lo que pueda ocurrir esta tarde? Uf, es una cosa muy complicada. Mire, yo creo que en Junspel sí están divididos. Han empezado a salir ya algunas imágenes, algunos diálogos grabados que muestran esa división. Yo creo que están muy divididos. Mi sensación es que el PDCAT, la antigua CIU, esto tiene la percepción de que se le ha ido de las manos, que ya no controlan nada. Esquerra Republicana pensaba que controlaba, pero se ha dado cuenta que ya no controlaba nada. En estos momentos, quienes están controlando todo este asunto, al parecer, son las CUP, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Me parece que esto es la situación. Hay una cierta división interna, hay un cierto empuje para que el presidente declare unilateralmente la independencia, pero al mismo tiempo hay voces internas dentro de su propio partido que le dicen, oye, frena, frena. El propio Mas el otro día dijo, a pesar de lo que había dicho antes, porque esto es una cosa que se va repitiendo, primero decimos una cosa, pero luego decimos la contraria, el propio Mas dijo el otro día, creo que en la BBC, que Cataluña realmente no está preparada para tener una independencia real. Y claro, la primera reflexión que se le viene a la cabeza es, y si no está preparada ahora, lo estaba antes, y si no lo estaba antes, ¿por qué lo has hecho? ¿Para qué todo este sufrimiento, este desgarro en la sociedad? Esperemos lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Yo no soy muy optimista al respecto, pero no nos queda más remedio que esperar a que el presidente de la Generalitat haga un movimiento y a ver qué es lo que ocurre. Saber cuál es el catedrático de Sociología, ha sido un placer, como siempre, escucharle sus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Un gusto.